Quique se creó bastantes ocasiones en el primer tiempo y la logramos conjurar ahí entre la defensa, el arquero y nos vimos afligidos. Pero el segundo tiempo estuvo más parejo, encuentro yo, y hubiese sido injusto para mí que hubiesen convertido en ese penal. ¿Te pareció penal? No, no, porque el delantero va astutamente, va en contra de Allende y lo va a chocar. Y al momento del impacto se tira al piso y cae en el juego lamentablemente el árbitro que le creyó. Y cobra penal. Sí, me hubiese gustado haber tenido más el balón, haber manejado el 1 a 0, haber tenido más llegada. La verdad que no llegamos mucho como esperábamos. Sí, sumamos en un reducto difícil y que es el clásico rival. Entonces, positivo el punto que logramos y a lo mejor con gusto a poco. Queríamos más, respetando por supuesto lo que es Iquique y todo, pero yo creo que nos vamos contentos porque seguimos con la racha de ir sumando puntos.